Ella tiene poder, ella tiene poder, Barcelona es poderosa, Barcelona tiene poder. Bienvenido una vez más a nuestro canal Familia Cubana en Barcelona y hoy estamos nuevamente en la calle buscando nuestro próximo tour y nada más y nada menos que visitar uno de los monumentos más importantes de la ciudad condar, histórico y emblemático. Sería imprescindible su visita, construido por una de las eminencias de la ciudad. En nuestro reportaje detallaremos parte de esta historia para cuando vengas a visitarlo. El Palacio Güell es un edificio diseñado por Antonio Gaudí, concorriente de modernismo catalán. Situado al lado de la Rambla, cerca del puerto y el paseo marítimo de la ciudad de Barcelona. El edificio Palacio fue encargado por Eusebio Güell, quien consideraba al arquitecto como un gran admirador, financiando varias de sus obras conocidas. Antonio Gaudí puso un gran empeño y hincapié en esta obra, ya que era su primer encargo importante y como muestra de ello es que llegó a idear hasta 25 soluciones distintas para el diseño de la fachada. Para este proyecto llegó a contar con la colaboración de Frances Berenguer, uno de sus fieles ayudantes. La construcción se realizó entre los años 1886 y 1890. La fachada de 22 metros de altura y 23,60 de metros de anchura, con tres niveles horizontales. El inferior con dos arcos grandes centenarios. El nivel intermedio presidido por una gran tribuna. Y el nivel superior más sencillo coronado por una sencilla balustrada. Añadido a esta fachada se encuentra el cuerpo de servicio al lado derecho. Tiene un trabajo magistral en hierro fojado de las rejas de dos arcos centenarios con una altura de 4,90 metros. Destacando su decoración de elementos vegetales, entre estos dos arcos de entrada se sitúa la portería. Una pequeña ventana coronada por un escudo de 3,50 metros de altura. La señera bandera catalana reproducida por cuatro barras combinado con planchas lisas y redes metálicas. Encima de esta se encuentra el yermo, en alusión a la fortaleza, una de las cuatro virtudes cardinales. Y en la parte superior alza el árabe fénix. Un animal mítico, alegoría de renacimiento económico y cultural que vivía la sociedad catalana. El Palacio Güell, residencia en el centro de Barcelona. Entre las calles Conde de Asalto, actualmente Nau de la Rambla, Lancaster y la Rambla. El edificio tenía que servir de vivienda familiar y a la vez de espacio social, cultural y encuentro entre la burguesía de la época. Antonio Gaudí encontró soluciones al reto que se le planteaba. Construir una residencia en el corazón de un barrio heterogéneo. Que se convirtiera en un centro importante de las reuniones de las élites del momento. Partiendo de poco espacio y poca iluminación. A la derecha de la entrada encontrarás la maqueta táctil del Palacio Güell, de la escultora Ana María Marín. Nace en el año 2017 y muestra el edificio exterior en todas sus dimensiones. Hecha a una escala de 1.30, completamente artesano, para tratar de acercar el edificio al real. En esta planta baja que nos encontramos ahora en la entrada del Palacio Güell, tiene su entrada un pavimento de adoquines de madera. En esta planta se concibió un lujoso espacio de recesión con carácter monumental, a modo de un gran vestíbulo. Alrededor del cual se articula la circulación de los accesos peatonales rodados y de las demás estancias de la planta. Para una mejor organización, el arquitecto planteó el vestíbulo dividido en dos partes. La primera, cada lado de las escaleras que conducen a niveles superiores de la residencia, para ordenar la entrada y la salida de los carruajes, ya que no se disponía de suficiente espacio para las maniobras de los vehículos. No obstante, la planta baja del Palacio Güell fue destinada a su mayor parte a la dependencia de servicio, almacén, la cochera y la residencia del portero, que fueron restribuidas por el arquitecto de forma discreta, con el fin de que quedasen ocultas cuando los ilustres invitados de la familia ascienden al Palacio Güell. Bajando por una de las dos bajadas al sótano del Palacio Güell, integramente construido en ladrillos, árbol suelo, se destinó a la escuadra para los caballos. Un ámbito en principio diseñado, un gran espacio, único sostenido por un bosque de pilares y secciones circulares y cuadradas, al que se acceden por dos ramblas, una para personal y otra para los caballos. Y cuya amplitud facilitaba tanto el movimiento de los animales como la ventilación e iluminación, necesarias y garantizadas gracias a los huecos abiertos en la planta superior y la presencia de un patio de luces en la parte trasera, junto al pequeño cuarto del cochero. En el sótano se encuentra uno de los espacios más singulares del Palacio, las caballerizas. Los pilares y las huertas inusuales crean un insólito paisaje que constituyen una parte importante y transitable de los cimientos del edificio, en una nueva muestra de organización. En uno de los laterales de este sótano había cuadras individuales con comederos. Todavía se conservan dos agarradores en forma de unicornio, que servían para atar a los caballos. En la caballeriza había un pozo y hasta cinterna. También en el patio hay dos agarradores de perro que eran para atar a los caballos, que aún se conservan en buena forma. Por eso el arquitecto Antonio Gaudí pensó en la entrada, ya que tiene unas dimensiones impresionantes y que era para que los visitantes pudieran acceder a ella montados en sus caballos o bien en sus carruajes. Por eso es que existen establos en el sótano para los caballos, algo innovadoras que en aquella época, cedidas por la Rambla, que el propio Gaudí ideó de una forma helicoidal. Esta obra pertenece a la etapa orientalista de Gaudí. Desde el año 1883 al año 1888, periodo en que el arquitecto realiza una serie de obras marcando gusto oriental, inspirado en el arte del próximo lejano oriente, así como el arte de los países de la India, Persia, Japón, así como el arte islámico hispánico, principalmente el mudéjar y el nazarí. El arquitecto emplea una gran profusión de la decoración con azulejos de cerámica, así como los arcos mitrales, cartelas de ladrillo visto y remates en forma de templete o cúpula. Realmente el edificio se compone de siete plantas de altura y cubierto con una cúpula parabólica de reminiscencias celestiales, contando con un sótano para caballeriza, planta baja como recibidor, portería, cochera y diversas áreas de servicio, entre suelo para área administrativa, planta noble para el área social, segundo piso para el área privada, dormitorios, baños, entre otros. Tercero, por el área de servicio y la cocina y la lavandería, y después a la azotea. En total, el edificio presenta una superficie de 2.850 metros cuadrados, siguiendo asimismo el diseño general que sigue proyectos en sus creaciones de aquella época. Gaudí se esmeró tanto en el exterior como en el interior del palacio, con una decoración de estilo mudéjar, donde destaca los techos con artesanos de madera y hierro. Asimismo, el arquitecto estudió con eficiencia todas las soluciones técnicas y estructurales del edificio, cuidando al máximo los detalles, como la iluminación, la ventilación y el aislamiento acústico del exterior. El edificio está construido con piedras calcáreas del Garraf, donde Güell tenía una finca y las bodegas Güell. La construcción del palacio Güell supone la combinación de la etapa de la juventud del arquitecto, que profundiza en los ensayos realizados en obras anteriores, e introduce la mayor parte de aportaciones que construirán en la base de su repertorio posterior. El edificio por sí fue inaugurado en el año 1888, coincidiendo con la exposición universal que se celebraba en el Parque de la Ciudadela, no siendo así terminado y posteriormente, en próximos años, si fuera terminado completamente. También el edificio fue declarado Monumento Histórico Artístico por el Estado Español en el año 1969, así como Bien Cultural de Interés Nacional y Patrimonio Mundial de la UNESCO en el año 1984. El edificio, como obra de juventud, contiene la esencia de la obra posterior de Gaudí y es imprescindible para entender su arquitectura. Continuando nuestro recorrido por el palacio, entremos en el entresuelo. El vestíbulo se utiliza como oficina, en ella se encuentra el despacho de negocio de Eusebi Güell y otros espacios de archivos y administración, así como la biblioteca privada de Güell. Por otro lado, en el entresuelo se encuentra el vestíbulo principal, a través del cual se accedía la vivienda. En este vestíbulo se destaca por el mármol de las paredes, el pavimento y los techos. Y es por donde se accede a la planta noble, o a la primera planta, donde hay que destacar en esta escalera el magnífico arte sonado del techo y la lámpara que cuelga original de la época en que vivía la familia Güell. Hay que destacar que la biblioteca privada de Güell no era permitible en este recorrido. Preparándonos para subir a la planta noble, el salón central eje del palacio Güell, con una altura de 16,4 metros. En la arquitectura romana y musulmana, las distintas esencias de los palacios y las viviendas de las familias ricas que se organizan en torno a un patio central llamado Atrío. En la planta noble del palacio urbano que diseñó para Güell el arquitecto Gaudí, se inspiró en esta idea y sustituyó el Atrío por un salón de tres pisos de altura, destinado a altos sociales, conciertos y celebraciones litúrgicas. Alrededor de este espacio convertido en un centro de vida pública, Gaudí construyó el resto de las estancias de la planta, según el tipo de relaciones sociales que debían acoger en las salas delanteras. Las que dan a la fachada principal, reservadas a las visitas, y las posteriores abiertas al patio de manzana, a las reuniones íntimas y familiares. Solo la tribuna de la planta noble rompe la austeridad del palacio, estrictamente basado en líneas rectas, excepto los dos arcos catenarios que dibujan las puertas de entrada y salidas del edificio. En estos momentos nos encontramos en la sala de los pasos perdidos, la sala donde pasaban los visitantes para acceder al salón central. La sala se destaca por tener galerías sobre arcos de columnas, que conducen a la tribuna que da a la calle y da mucha luz. Al acceder a la planta noble, el edificio toma dimensiones de un palacio. La planta se distribuye en ambos lados del salón central, como la antesala, la sala de los pasos perdidos, la sala de las visitas y tocador de las señoras, salón central, salón de confianza y la sala de tribuna o de fumadores. comedor, sala de billar, taller de cultura y pintura, terraza y comedor. La sala de visita con tocador de mujeres, donde los visitantes esperaban antes de entrar al salón central, se destaca por el techo, hecho de madera noble de gran calidad y ornamentos de hierro forzado y pan de oro. También se destaca los detalles de los vitrales, decoraciones con personajes de la obra de Shakespeare, además de tener un tocador para señoras. El salón central, cubierto por una cúpula parabólica, que ilumina todo el espacio por medio de pequeños orificios y de un gran óculo central. A partir de una solución original e inteligente, el salón central se convierte en el eje vertebrador en torno al cual se configura todo el espacio del edificio, al tiempo que es un espacio de relaciones verticales, musicales y visuales con los otros pisos superiores. Así, cuando se celebran conciertos, las visitas se situaban en el nivel del salón central, con el teclado del órgano. Un piso más arriba estaba la orquesta, en el piso siguiente los conjuntos corales y aún más arriba estaban los tubos sonoros del órgano, de modo que la música surgía de todas las partes. También en aquella época se celebraban oficios religiosos. La capilla Mario, situada en el salón central, es un pequeño recinto cerrado por dos grandes puertas que cuando se abrían, dejaban a la vista del altar. En este salón también se destacan cuatro pinturas al óleo de Alex Clappes, pintor favorito de Güell y Gaudí. Después de esta favorable introducción, hagamos un recorrido con la familia cubana y recorramos un poco el recinto para conocerlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gaudí proyecta un edificio debidamente introspertivo austero por fuera y centuoso por dentro, cuyas estancias se aíslan tanto en la calle como en el patio de manzanas para organizarse alrededor de un salón central, una gran sala vertical y parte del principal y perfora todos los niveles del edificio hasta culminar en una cúpula parabólica. Todos los lugares están enumerados para que la autoguía pueda guiarte y lo que significa cada espacio del edificio. Entramos ahora en el dormitorio de Eusebio Güell que comunica a la izquierda con el de su esposa. Se repite la misma disposición de arcos y columnas. También hay una chimenea que fue diseñada por él y que fueron repartidas por todo el edificio. El ámbito del antiguo baño, las estancias sanitarias y la habitación azul. Entrando en el baño, la sala de baño antiguamente tenía dos bañeras y una chimenea de mármol negro. La chimenea aún se conserva y destaca mucho el pavimento. El lavabo con el lavamanos y dos tazas de váter estaban separados en tres excusados. Todo estaba revestido de cerámica de la fábrica Puyol y Baucis con motivos vegetales y geométricos, dando gran magnitud de su belleza. Al final de los lavados está la sala azul, dormitorio de servicio femenino o dormitorio de los hijos con sus hijos menores y niñeras. En general era una sala azul que era para los niños pequeños y era de uso mixto. Una zona de servicio para poder planchar y coser. Las escaleras de servicio presentan una ingeniosa disposición ya que está colgada de cubierta. Los hierros de suspensión son los mismos montantes de las barandas que unidos cuelgan de una viga situada en el penúltimo tramo de la escalera. Próximo piso, el desván. Lo utilizaban el personal de servicio, actualmente de un único espacio diáfano, pero antiguamente está compartimentado y disponía de 11 dormitorios para el personal de servicio, un lavadero y una cocina. El desván se destaca por una secuencia de bobadillas del techo y por los ventanales de arco parabólico de las paredes internas con vistas al salón central. Estos ventanales tienen una vidriera diseñada por Gaudí a partir de un concepto de trencadis aplicado al vidrio. Este espacio actualmente está utilizado como un espacio expositivo y acoge una exposición temporal sobre la restauración del Palacio Güell. Hoy día la exposición está dedicada al artista catalán Alexis Clavec y Puig, nacido en el año 1846 en Barcelona y fallecido en el año 1920, pintor preferido por el arquitecto y de Güell. Este pintor llegó a ser muy reconocido, pero arruinado. Con el centenario de su fallecimiento, la Diputación de Barcelona dedica una antología en el Palacio. En el espacio expositivo del Palacio Güell se representan 33 obras, algunas inéditas, varias sillas y butacas que realizó con la empresa Hoyos Esteba, con probable intervención de Gaudí. Una de las pinturas más destacadas del pintor que se reciben en el Palacio es Hércules buscando la Esperides. La obra propiedad del Museo de Arte de Cataluña fue donación de la hija de Güell, María Luisa, en el año 1928. Obra inspirada en la Atlántida, el autor, uno de los precursores del simbolismo local inscrito en el historiográfico del modernismo catalán. Este retorno de la obra de Clavec a su emplazamiento original constituye la recuperación de la figura artística de uno de los nombres más singulares del modernismo catalán. El Palacio Güell es una obra magnífica e impotente en la que puedes perderte horas disfrutando de cada uno de sus ilimitados placeres estilísticos. Entrando en la azotea es un ejemplo del lenguaje único que utiliza Antonio Gaudí. Cubre toda la planta del edificio y reparte en cuatro niveles. El más grande corresponde al cuerpo central del edificio con 14 chimeneas y 4 lumbreras con forma de concha o arco parabólico, las claraboyas y la linterna de la cúpula central. Subiendo unos perdaños se puede acceder al segundo nivel perteneciente al cuerpo anelso con 6 chimeneas más de ladrillo de obra vista. El tercer nivel se corresponde a la caja que hay encima de la escalera de servicio. Por último en 4 hace referencia a la anterior a la aguja cónica. El rebusense transforma los sombreretes de las chimeneas convencionales en elementos escultóricos revestidos entre encadis. En medio de esta aguja cubierta de piedra areniza procedente de las paredes de los hornos de cal y rematada con un pararrayos de hierro que contiene una rosa de los vientos, un murciélago y una cruz griega. Con materiales tradicionales se hace uso de revolucionario con resultados espectaculares. Recuerde que 15 chimeneas de estas es del interior del palacio y el resto de las cocinas y de los conductos de ventilación. Esta terraza es mi favorita. Podrás disfrutar de una terraza que eleva en concepto de chimenea al grado de obra de arte. Son esculturas policromativas con sombrero y formas de gran genialidad. Esta maravilla constituye la antesala de la ornamentación en Trencadis del parque Güell. Puntualizar el concepto de Trencadi. El Trencadi es el fragmento y la transformación en la obra de arte abstracta de trozos de cerámica incrustada en la pared o revestimiento de fachada o objetos. No hace falta comentar que desde este lugar las vistas de la ciudad son espectaculares. El palacio Güell atravesó diversas vicisitudes después de pasar a manos de la viuda y los herederos del conde Güell. Durante la guerra civil funcionó como una comisaría en el año 1944. Estuvo a punto de ser adquirido por un millonario norteamericano que quería trasladar a su país piedra a piedra. Finalmente Mercedes Güell, la hija pequeña de Eusebio Güell, lo donó a la diputación de Barcelona a cambio de una pensión vitalicia con la condición que se preservara el edificio y que tuviera un uso cultural. En el año 1952 se instaló en el Palacio Güell la Asociación Amigos de Gaudí. Y desde finales de la época de los 50 hasta el año 1996 fue la sede del Instituto de Teatro. En el año 1984 fue inscrito Patrimonio de la Unesco por su valor universal excepcional dentro del apartado Obras de Gaudí. Durante los últimos 20 años han impulsado distintos trabajos de restauración. Se puede destacar la restauración integral que tuvo lugar en el año 2011 y que permitió conocer con más profundidad el edificio, restaurar sus elementos constructivos y ornamentales. Fue este mismo año que abrió sus puertas. ¿Sabías que Güell apenas vivió 20 años en el palacio? En el año 1910, meses después de los violentos episodios de la semana trágica, se trasladó al Parque Güell, una zona tranquila a varios kilómetros del centro, quedando el palacio a cargo de sus hijos. ¿Sabías que Eusebio Güell pagó 195.000 pesetas en un valor a 1.175 euros por un solar de 859 metros cuadrados a los que Gaudí supo sacar el máximo partido, distribuido en siete plantas? El conocimiento a esas personas que han hecho este edificio y la restauración, tanto en la construcción del palacio como en la restauración posterior, el trabajo de los artesanos ha sido fundamental. En origen a los mejores maestros y diseñadores del momento, que trabajaron junto con Gaudí, para dotar el palacio de una ornamentación espectacular, hecha con los mejores materiales y llena de fantasía. Como curiosidad, en una de las chimeneas podrás ver a Cubí, la mascota de los huevos olímpicos de Barcelona del año 1992. Representa a un perro de estilo cubista inspirado en la raza de pastor catalán, creado por el diseñador español Javier Mariscal. Sabías que Güell se sentía muy orgulloso de su casa, buscaba despuntar por innovación y detalles, por encima de otras como la del marqués de comillas. Estos hechos lo llevaron a exponer a los planos del palacio a una exposición en París. No contento con ello, decidió realizar la inauguración oficial de la vivienda en la exposición universal del año 1888, invitando a personalidades como al presidente de los Estados Unidos, a la reina María Cristina o el rey Humberto I de Italia. El palacio Güell es un edificio extravagante en el que cada detalle destina imaginación y magia, como solo lo hacen las obras de Gaudí. La visita al edificio resulta realmente sorprendente, por lo que creemos que debería incluirse entre las visitas imprescindibles a Barcelona. Como una de las curiosidades más, Gaudí fue un arquitecto revolucionario, pero no tuvo la aprobación de las instituciones oficiales. La falta de reconocimiento por parte de los organismos oficiales le acompañó durante toda su vida. A pesar de ello, siempre tuvo mecenas a su alrededor, que lo elogiaron, fomentaron y financiaron su trabajo, pero sí tuvo un amigo íntimo y protector para el que realizó cinco trabajos, y se destacan el Palacio Güell y el Parque Güell. Recuerda, el Palacio Güell se encuentra en el Nose de la Rambla, número 3 al 5, teléfono 93 47 25 77 5, la ubicación Distrito Ciudad Bella. Si deseas enviar un correo al Palacio sería palauwell.diva.cat Los horarios serían de 10 de la mañana a 8 de la noche, de martes a domingo, con posibles cambios en los horarios. La entrada para adultos sería 12 euros, para mayores de 65 años y estudiantes menores de 25 años, 9 euros, niños entre 10 a 16 años, 5 euros. El primer domingo de cada mes la entrada es gratuita, el transporte metropolitano sería el metro en la estación El Liceo, línea 3, verde. Además puedes coger los autobuses que serían la línea 14, 59, 91 y 120. Pero además tienen los ferrocarriles catalanes, estación Plaza España, el L6 y el L7, el S1, el S2, el S5, el S55. Si deseas visitar el Palacio Gratis, pues tendrás el 23 de abril, San Jordi, el 21 de mayo, fiesta local, el 11 de septiembre, la Diada, el 24 de septiembre, la Merced. Además los días 3, 4 y 17 de marzo se celebra el Festival Güell. Durante todo el recorrido, hay una audioguía que introduce a los visitantes en el mágico universo de Gaudí, explicando el porqué de cada uno de los originales detalles. La visita puede durar entre una hora y cinco minutos, o un poco más si lo desea. Eso sí, no te puedes perder la visita al Palacio Güell. Si estás en Barcelona, no te lo pierdas. No te arrepentirás seguro. Existe en venta un libro sobre el Palacio Güell, que recorre el Palacio en detalles, a través de más de 250 fotografías e ilustraciones, donde el lector podrá descubrir la grandeza de esta obra. Editado por 2D, es el libro más completo sobre la obra de Gaudí en Barcelona. Entrando a la tienda del Palacio Güell, observamos que existía una caja fuerte, una caja fuerte que era usada por el personal de servicio de Güell, que a pesar de los años aún se conservaba en muy buen estado. Realmente alberga demasiado historia el Palacio Güell, y no ha sido imposible exponer tanta historia en nuestro reportaje. Por lo que esperemos que con su visita, y gracias por su tiempo, espero que hayan disfrutado de la historia de un pequeño formato de este lugar, un poquito más. Bueno, y nos despedimos de ustedes una vez más, y recuerden, lo que aún falta por ver, lo verás cuando vengas a verlo. Recuerda nuestro canal, Familia Cubana en Barcelona, y seguimos haciendo reportajes y videos para que sepas y te informes. No te olvides de suscribirte, darle like y compartir, para que sigan conociendo nuestros videos. Recuerda, comparte, y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!